Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Muevete a mi ritmo, sienta el magnétimo Tu cadera a la mía, boom, hace un sismo Ahora da lo mismo, el amor y el turismo Diciéndole que no es el que viene con romantismo Si te dan ganas de bailar, pues dale En este disco todos somos iguales Te ves bonita con tus swing salvajes Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje Si te dan ganas de bailar, pues dale En este disco todos somos iguales Te ves bonita con tus swing salvajes Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Y yo hoy estoy aquí imaginando Sexy baila y me deja con las ganas Y yo hoy estoy aquí imaginándolo Sexy baila y me deja con las ganas Que bien te queda a ti esa palita Ella es señora, no es señorita Sexy baila y me deja con las ganas Cómo te luces cuando lo meneas Cómo te luces cuando lo meneas Cuánto quisiera hacerte el amor Enséñame lo que sabes Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales One, two, three, let's go J-Valvin, man The business Sky Rompiendo el bajo Mostly Let go Bull, nene Faith GENERY Let go 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 Come on Reggaeton Vale, vale Tengo la sensación de que no vuelves loca Tengo en mi mente grabado el momento ¿Por qué te fuiste si aún me estás sintiendo? Te quiero vuelve Que tú no sabes lo que estoy sufriendo Ya no me importa parar más el tiempo Si al despertarte encuentro aquí a mi lado To bring me back to life 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 Yo creo que me mataste desde que te fuiste Porque no siento el corazón y todo lo veo triste Que me tranquilice, que me psicoanalice Que me haga lo que sea mientras tú vengas y regreses Te espero en la casa, la puerta está abierta Y siempre lo he estado por si tú regresas Ven dame la vida, un beso me basta Para recuperar todo lo que me hace falta Bring me back a life 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 Intento continuar mi vida Pero mire donde mire, veo tu retrato Ok, y para qué decir mentiras Sabes que yo para amarte siempre fui un novato Si no me quedan huellas de tu bye, bye, bye Dentro no es historia, ya es historia Si supieras que me ahoga tanta libertad My life is over My life is over Bring me back a life Bring me back a life O-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Que arrasa en todo mi interior Sin ti no hay nada de mí, no music, no lag No hay nada por lo que ser yo, I'm a gang La sensación de que no vuelve nunca Tengo en mi mente grabado el momento Porque te fuiste si aún me estás sintiendo Te pido, jefe, que tú no sabes lo que estoy sufriendo Ya no me importa parar más el tiempo Si al despertarte encuentro aquí a mi lado Paulina Rubio PCS The Blown Queen Paulina Rubio